Suavemente 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 Bueno, muchísimas gracias Una vez más, muchas gracias por su colaboración Esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado Saludos, aprovecho que terminen bien la tarde Muchísimas gracias Chileno Chileno Y a mí se me nota que soy chileno A mí se me nota que soy chileno Tengo una para cada día Distinta Ya, es que a mí no me gusta la política Soy como light ¿Y andan cuantos días por este barrio? Cuantos días ¿Y cuándo llegaron? Ayer ¿Ayer? Nosotros también estamos en un grupo chileno Llegamos ayer en la mañana Y nos vamos el viernes ¿Dónde están? ¿Qué hotel están? A la noche 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 Un saludo acja A la noche A la noche a la noche me gusta, escribe un comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención.